Bueno, vamos a empezar con los ejemplos de configuraciones de OPAM. Ya sabemos que los OPAMs van a ser un dispositivo sumamente versátil que me va a permitir realizar procesos de amplificación sencilla de una señal, ya sea en corriente directa o en alterna, y que también me va a permitir realizar funciones como oscilación, sumatoria de niveles de voltaje, incluso integración y diferenciación, aunado a conversiones de corriente a voltaje y voltaje a corriente. Todo esto va a depender, o sea, no es como que hay un OPAM específico para cada cosa, pero todo esto lo vamos a hacer a partir de un solo OPAM, un solo dispositivo en diferentes configuraciones. O sea, dependiendo cómo conecte las terminales del OPAM y cómo interactúen las resistencias alrededor del OPAM con él, y entre sí vamos a tener estas distintas configuraciones de trabajo. Las configuraciones de trabajo básicas para un OPAM va a ser la configuración inversora, la no inversora, vamos a tener la sumadora o el sumador, y vamos a tener otro que es el diferencial o diferencial de instrumentación. Vamos a revisar ejemplos de cada uno de estos. Primero de cómo es la configuración y cómo van a trabajar, y después vamos a ver cómo transformar una función de transferencia en alguna de estas configuraciones. Vamos a empezar con la inversora. Para hacer las cosas un poco más rápidas, fluidas y ordenadas, del lado derecho, coloqué una tabla donde tenemos los pines del integrado del OPAM. Vamos a trabajar con el OPAM LM358. Es un OPAM de uso general similar al OPAM 741, con la diferencia que el LM358 es un OPAM autocompensado. Como es un OPAM autocompensado, puede trabajar sin necesidad de una fuente simétrica. Recordemos, una fuente simétrica es aquella que me va a otorgar voltaje positivo y voltaje negativo con referencia a un punto medio de grounding, o a un punto común, que sería mi voltaje cero. Típicamente para un LM741 tendríamos que colocar aquí un voltaje positivo y por acá un voltaje negativo para que operara de manera correcta. Si no se hace así, no podemos tener una amplificación adecuada o tendríamos problemas de amplificación. Sin embargo, la versión LM358 me permite trabajar solamente con el voltaje positivo y el punto común por acá abajo. De este lado también, para hacer la facilitación del proceso, dibujé, o mejor dicho, inserté un diagrama del OPAM LM358. La otra característica es que este OPAM me deja trabajar con dos amplificadores en el mismo integrado. Toda la sección izquierda va a corresponder al amplificador A. Toda la sección derecha va a corresponder al amplificador B. a excepción de los pines 4 y 8, los cuales van a ser el 8 para el voltaje positivo y el 4 para el común, respectivamente. Del lado izquierdo dibujé el diagrama básico de un OPAM, o el símbolo básico del OPAM, el cual me va a servir para realizar las configuraciones típicas. Y vamos a ver cómo se ve el diagrama escrito o diseñado por acá y cómo debería ser el armado del circuito por acá. Evidentemente no voy a dibujar el proto, pero pues si nos vamos a dar una idea de qué resistencias tienen que ir con qué patas. Empezamos entonces con la configuración básica de OPAM inversor. Recordemos que en el OPAM inversor la característica es que la amplificación será negativa. Bueno, en el OPAM inversor vamos a tener en la entrada inversora nuestro voltaje de entrada. Por acá tenemos que tener el BSS positivo y de este lado vamos a tener el común. Ojo, nuestro voltaje de salida por acá va a ser mi Vout que va a ir referenciado al GND. Ya hemos trabajado un poco con este tipo de OPAMs o con ese tipo de configuraciones, por ejemplo, en la práctica que hicieron la semana antepasada, donde no era necesario colocar la entrada inversora y la no inversora necesariamente a una referencia GND. Podríamos tomar como referencia GND lo que conectáramos a la entrada no inversora para esta configuración. Eso es en un caso específico cuando tenemos una salida diferencial. Pero por lo pronto vamos a trabajarlo regular. Así que la configuración inversora me exige que la entrada de voltaje vaya a la terminal inversora y me exige también que la terminal no inversora se conecte a común. Ahora, la entrada de voltaje no va a ir directamente conectada a la entrada de inversor. Tiene que pasar a través de una resistencia a la cual llamaremos resistencia I. Después necesitamos una retroalimentación que va a ser desde la entrada inversora hasta el VOUT con una resistencia F. Esa es nuestra configuración inversora. Ahora bien, para poder hacer el cálculo de la salida tenemos que considerar cómo es la amplificación de la configuración inversora. La amplificación se va a hacer como si amplificación A va a ser igual a VOUT sobre VIN pero en una parte negativa. Ese negativo lo vamos a trasladar para acá y va a tener la siguiente digamos que proporción RF sobre RI negativo. esto de aquí es el valor de nuestra amplificación tal cual. Y esto me lleva a ver que la función de transferencia para la salida va a ser VOUT igual a menos RF sobre RI voltaje de entrada. Esto de aquí es mi función de transferencia la cual vamos a usar ya de manera genérica siempre que tengamos la entrada inversora vamos a trabajar con esta configuración. Ahora sí guardamos esta función por acá arriba y colocaremos VOUT igual a menos RF sobre RI voltaje de entrada. y ya podemos empezar a generar funciones de transferencia acordes. Supongamos que tenemos un circuito o que tenemos una señal de voltaje tenemos un BI que va a estar rankeando entre 0.5 hasta 1 volt o mejor dicho de 0.5 hasta 4 volts y queremos hacer una amplificación de 4 veces o sea queremos que la amplificación sea igual a 4 por lo pronto vamos a dejarlo como un 4 negativo. Dado esto y conociendo cuál es mi función de transferencia que está por acá arriba podemos hacer la selección de resistencias. Una primera aproximación es colocar valores bien típicos de resistencia o no tan típicos pero más bien bien redondeados. Si nuestra función de transferencia y mi amplificación exige un menos 4 de salida bueno recordando que la amplificación es igual a Vout sobre Vin seleccionemos dos resistencias bien redondeadas para que me dé menos 4 digamos 4K sobre 1K esto me va a dar igual a la amplificación de menos 4 tan sencillo como eso ya podemos armar nuestro circuito listo ya tenemos un circuito de OPAN inversor el cual me va a entrar una entrada que va a arranquear entre 0.5 y 4 en el VIN y me tiene que dar un voltaje de salida que va a estar dado por menos 4 VIN y cuyos valores van a ser menos 4 por 0.5 sería de menos 2 hasta menos 4 por 4 así que tendría que llevarme hasta menos 16 V esto sería lo que yo podría esperar a la salida y en base a esos valores van a hacer pues la selección de las resistencias que yo coloque por acá para hacerlo de manera más práctica y no solamente la resistencia sino la alimentación 22 24 es 열� 27 22 24 25 27 27 28 25 29 25 25 26 28 26 27 27 18 29 28 28 Gracias.